¡Hola! Para los que no me conocen, mi nombre es Yvonne. Sabes que soy nueva en la comunidad. Estoy aquí para servirte a ti. A ti, mujer, que eres bella. Eres preciosa porque no existe ninguna mujer fea. Todas somos bellas. De que tenemos un defecto, sí lo tenemos. Pero para eso hay remedios. Y puedes navegar por mis videos y buscar cualquier video o cualquier mascarilla que tú desees. Y te la puedes hacer porque yo te la garantizo 100% efectiva. Como hoy, te tengo este canal. Yo quiero decirte que es un canal muy bendecido por Dios. Es un canal que Dios me sentó aquí para yo enseñarte a ti, mujer, lo que es belleza. Y para que te pongas más bella. De que Yvonne Glow tiene un defecto, sí yo lo tengo. Por ejemplo, te voy a dejar saber. Yvonne Glow está rebajando. Y cuando uno rebaja, pues los pómulos de los cachetes se nos bajan. Y la Yvonne Glow no está dejando que se le baje. ¿Por qué? Porque yo brego con mi cara. Yo tengo mi piedra jade. Yo me hago mis masajes. Yo me esfolio mi cara. Yo hago todo en mi cara. Yo me cuido mis cutis. Yo hoy te tengo una rica mascarilla. Antes yo decía que este canal era de las cuarentonas. Pero tú sabes qué. Suspendí eso. Este canal es para todas edades. ¿Por qué? Porque desde joven tú tienes que empezar a cuidar tu rostro. ¿Sabes qué? Que desde jovencita te empiezan a salir espinillas, barritos. Y eso nosotras no lo queremos. Cuando llegues a mi edad, vas a tener patas de gallina. Tú no quieres eso. Pues desde ahora es que tú tienes que empezar a cuidar tu cutis. Hoy yo te traigo una rica mascarilla que ya yo hice, pero el video se me salió. Pero te voy a explicar qué es lo que tú vas a hacer. Bueno, la mascarilla es de pepinillo. Está hecha ya con vitamina E. Yo cogí. Yo tengo una maquinita que me pone todo, todo bien molido. Como mejor que una licuadora. Yo tengo aquí medio pepinillo. Y yo usé mis medidores. Y yo cogí una cuchara de vitamina E. Ustedes ven, vitamina E. Pura. Y la eché ahí. Yo con mi cuchara plástica, yo muevo todo bien movido. Para que todo se mezcle bien mezcladito. Todo esté bien, bien mezcladito. Así, bien rico. Y queda como si fuera postre de bebé. Así es que tienen que quedar. Yo mis mascarillas las hago a ojo. Pero para ustedes, vengo con el medidor para que les salga para los tres días. Porque esta mascarilla ahora mismo es diferente. Esta es para siete días. Tú puedes tenerla, la puedes guardar en estos potecitos. Yo los compro en Dollar Tree, a peso. Y tú los compras y puedes guardar tu mascarilla ahí. Y ahí te dura mucho en la nevera. Yo voy a decirte como tú te la vas a poner. Primero que nada, tú te vas a lavar tu cara bien lavadita. La cara se lava bien, bien lavadita. Como yo. Yo me lavo con mi jabón africano. Yo no dejo mi jabón africano para nada. Este jabón es mi jabón milagroso. Y yo no lo suelto. Como el aceite de semilla de uva. Tampoco la suelto. Ni tampoco suelto la crema con chanaca. Número tres, aclarante. Todos los días me la pongo. Todos los días. Sin ella no puedo vivir. Pero ustedes van a coger y se van a lavar la cara bien lavadita. Cuando son mascarilla, ustedes se lavan la cara completa. Y ustedes cogen una toalla caliente. Te la pones en la cara y vas a abrir los poros. ¿Para qué? Para cuando te vayas a dar la mascarilla, te penetre a tus poros. Tú te dejas tu mascarilla por 20 minutos. A los 20 minutos te quitas la mascarilla con agua tibia. Y luego te echas agua bien fría. Lo más que tú puedas. ¿Para qué? Tú me preguntas, ¿por qué agua bien fría? Para que los poros se sellen. Se cierran. Y ahí está tu carita bien limpiecita, bien fresquecita con tu mascarilla. Te pones tus cremitas que tú uses, tus aceititos, lo que tú uses para dormir. Y te vas a dormir como una bebé. Pero hoy, esta no es para la cara completa. Esta es para debajo de los ojos, alrededor de los ojos. Esta mascarilla es de pepinillo con vitamina E. Para las ojeras, para las bolsas que se nos forman aquí abajo. Para las patas de gallina y todo. Esto se va a poner así. Tú la vas a menear, la vas a escurrir, porque no quieres un reguero en tu cara tampoco. Y te la vas a poner con cuidado de adentro, hacia afuera y para arriba. Y tú me preguntas, ¿y por qué para arriba? Para que aquí las patas de gallina no te salgan. Porque tú te estás estirando tu piel para que no te salgan las patas de gallina. ¿Ok? Y tú lo vas a hacer también aquí alrededor de los ojos. Te vas a untar el pepinillo alrededor de todos los ojos. Recuérdate muy bien, de adentro hacia afuera y para arriba. Para estirar tu piel. Para que estas líneas aquí no te salgan. Porque tú no las quieres ahí. Porque se ven muy feas. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Así mismo, de adentro hacia afuera y para arriba. De adentro hacia afuera y para arriba. Entonces, te lo vas a untar arriba también. Porque también aquí se forman bolsitas y líneas que tampoco nosotros las queremos. Así, para arriba. Porque así tú vas estirando tu piel. Y así estas líneas. Ve que yo no tengo líneas porque yo me cuido mi rostro. Así, de adentro y para arriba. Ya yo tengo mi mascarilla puesta. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Luego, vamos a coger la mascarilla que sobre. Vamos a echarla en este pote. Yo voy a bajar la computer. Les voy a enseñar a ustedes cómo yo la he hecho. Con la ayuda del pincel. Esta es mi brocha preferida. Yo la desinfecto cuando termino de hacerme mi mascarilla. Y la pongo en una bolsita con zippen. ¿Por qué? Porque eso es ingenio. Esas son cosas que tú tienes que tener muy, muy, muy limpias. Porque eso es para el rostro y para la piel de nosotras. Yo le pongo esta tapita que viene. Y viene esta otra tapita. Para estar más segura. Lo tapo. Y lo pongo en mi nevera. Y me lo hago por siete días. Digo seis porque hoy es el día primero. Me faltan seis días más. Después de seis días, yo lo voto. Porque la mascarilla es para siete días nada más. ¿Ok? Yo espero que les haya gustado el video. Los que no están suscritos en mi canal, te puedes suscribir allá abajito. Al lado puedes activar la campanita. Y puedes compartir mis videos con tus amistades. Te digo que activa la campanita para cuando yo suba un video, te llegue la notificación de que yo hice un video. Para que tú no te lo pierdas. Te mando muchos besos. Muchas bendiciones. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Besos. Bye, bye.